Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a estudiar la evolución geológica de la península ibérica durante la era terciaria. En la era terciaria, es decir, hace entre 65 y 1,7 millones de años, tiene lugar un fenómeno que afectará profundamente al relieve de nuestro territorio, la orogenia alpina. Dicho periodo de formación del relieve provocó los siguientes cambios. En primer lugar, con el empuje de las placas africana euroasiática y los antiguos macizos sercinianos actuando como tope, se plegaron los enormes espesores de sedimentos depositados durante la era secundaria en las fosas pirenaica y bética. Así, los pirineos se levantan entre el macizo de Aquitania, el espérico y el del ebro, que se hunde. Las cordilleras béticas surgen entre el macizo espérico y el bético rifeño, prolongándose hasta las Islas Baleares, que quedaron individualizadas posteriormente por el hundimiento de algunos bloques. Se forman las depresiones prealpinas, paralelas a las alineaciones montañosas. Así, tenemos la depresión del Ebro, paralela al Pirineo, y la depresión del Guadalquivir, paralela a las cordilleras béticas. Ambas depresiones, al igual que las cuencas de la submeseta norte y de la submeseta sur, estuvieron ocupadas por el mar y después se colmataron por los sedimentos. En cuanto a la meseta, sufrirá varios cambios con la orogénesis alpina. Se formarán los rebordes montañosos de la meseta, el macizo galaico, la cordillera cantábrica, el sistema ibérico y Sierra Morena. La meseta se inclina hacia el oeste debido al levantamiento del sistema ibérico, determinando el trazado de gran parte de los ríos peninsulares que desembocan a partir de este momento en el Atlántico, como son el Duero, el Guadiana o el Tajo, y determinando también su mayor longitud respecto a los de la vertiente mediterránea, exceptuando, por supuesto, el río Ebro. El zócalo de la meseta, ante las tensiones y distensiones provocadas por la orogénesis, se fallará. Originando una estructura germánica con bloques levantados, como es el caso del macizo galaico, la parte occidental de la cordillera Cantábrica, el sistema central y los montes de Toledo, y otros bloques hundidos, que fueron las cuencas sedimentarias de la submeseta norte y sur, convertidas en mares interiores en principio y luego rellenadas por los sedimentos. Esta estructura germánica la podemos observar en la actualidad si vemos un corte topográfico de la España peninsular norte-sur. Así, observamos todavía los bloques levantados, como la cordillera Cantábrica en la imagen, el sistema central Montes de Toledo y Sierra Morena. Y, en cambio, observamos deprimidas la submeseta norte y la submeseta sur. Por último, en algunas zonas las fallas darán lugar a una actividad volcánica. En la imagen podemos observar el mapa del vulcanismo en España, con zonas como el campo de Calatrava, en Ciudad Real, la zona de Olot-Ampurdá, en Cataluña, y el Cabo de Gata, en Almería. En la región de Murcia podemos encontrar vulcanismo en el Mar Menor y en el campo de Cartagena. En la era terciaria se formarán, como podemos ver en la imagen, también las Islas Canarias. Y con esto terminamos el vídeo sobre la era terciaria y nos vemos en el próximo vídeo que será sobre la era cuaternaria.